Para ganar dinero, siempre se nos ha enseñado que debemos trabajar y eso es correcto, pero a veces hemos trabajado mucho, demasiado, sin el beneficio que consideramos que nos merecemos llegando a nuestro bolsillo. Por eso hoy te enseñaremos que puedes llevarlo todo con más calma, y que no es obligatorio matarte trabajando para ganar dinero, todo lo contrario, puedes ganar mucho dinero trabajando incluso menos. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna tan solo ahorrando rápido. Comencemos. Número 1. Limite el tiempo en las redes sociales o tecnología. La tecnología nos hace la vida más fácil, pero también la llena de más ruido e información de la que podemos digerir. Si no prioriza sus días correctamente, las redes sociales y otras distracciones pueden comenzar a tomar el control rápidamente y, antes de que se dé cuenta, su vida se convertirá en un completo caos. Esto es algo que debes tratar de evitar conscientemente. Número 2. Subcontrata pequeñas tareas. Un trabajador feliz es un trabajador productivo. Si está estresado al máximo y se está atrasando en los proyectos, es hora de contratar ayuda. Incluso si es solo por un corto periodo de tiempo. Al subcontratar las cosas pequeñas, tiene tiempo para comenzar nuevos proyectos. También puede contratar nuevos clientes e incluso tomarse el tiempo para invertir en usted mismo. Número 3. Cobra lo que valen tus habilidades. Es importante conocer su valor, ya sea que cobre una tarifa por hora o por proyecto. Eres un emprendedor talentoso, inteligente y sofisticado y se te debe pagar en consecuencia. Este tipo de teoría de precios se basa en el modelo de precios basados en el valor. La fijación de precios basada en el valor es cuando puede probar el valor que proporciona frecuencia. Cuando se acerque a un cliente con una tarifa, siempre sea honesto. Véndelo sobre por qué eres valioso. Por ejemplo, si es un diseñador web para tiendas de comercio electrónico, hay ciertas cosas que puede hacer para aumentar sus ventas, simplemente cambiando los colores o el diseño del sitio web si puede aumentar las ventas en 10 mil. Es justo decir que puede cobrar hasta 50 mil por su trabajo, lo que le da a su cliente un 20% de retorno de su inversión, lo cual es raro en estos días. Oye, si has llegado hasta aquí, comenta abajo en la cajita de comentarios la palabra trabajo para asegurar que ganarás todo el dinero que deseas. Pero no te vayas todavía, esto no es todo lo que necesitas saber, quédate para lograrlo como siempre has soñado hacerlo. Número 4. Encuentra momentos productivos del día para trabajar. El horario comercial y escolar normal de 8 a.m. a 5 p.m. son los momentos más ocupados del día. Este periodo es el momento pico para las distracciones, perder demasiado tiempo y esperar constantemente. Si tiene el privilegio de trabajar desde casa, o desde cualquier lugar de su elección, analice los mejores momentos del día para realizar el trabajo. ¿La cafetería está más tranquila temprano en la mañana? ¿Tu vecindario se calma después de la hora de la cena? Encuentre un intervalo de tiempo que funcione con sus tiempos de productividad personal, así como con el entorno que lo rodea. Si trabaja en un edificio de oficina si su trabajo lo permite, intente trabajar durante horas no convencionales del día. Por ejemplo, opte por un turno temprano en la mañana o tarde en la noche. Podrías pasar más tiempo con tu familia durante el día y, potencialmente, recibir un pago mayor por trabajar menos. Para algunos trabajos, las personas que trabajan en horarios ocasionales reciben mejores tarifas. Número 5. Evita clientes demasiado exigentes. Todos los trabajos requieren cierta cantidad de trabajo, pero no todos los proyectos y clientes necesitan quitarte la vida. Algunos clientes, o jefes, de alto mantenimiento no valen el alto precio emocional pagado. Evalúe su horario de trabajo y considere abandonar cualquier proyecto o cliente estresante, y aceptar solo aquellos que tengan un buen rollo retorno de la inversión. Siempre puedes ganar más dinero, pero no puedes ganar más tiempo. Por eso es tan importante centrarse en aprender a ganar más dinero en menos tiempo. Los clientes demasiado exigentes siempre te hacen trabajar en exceso por tu dinero. Te agotan emocional y físicamente y te impiden aceptar nuevos trabajos. Número 6. Usa la regla 80 y 20. El principio de Pareto, también conocido como regla 80 y 20, explica que el 80% de sus resultados se producen a partir del 20% de sus esfuerzos. Esta táctica fue inventada para que evalúes tu economía personal, y veas dónde se concentra el máximo de tus esfuerzos. Y luego realmente perfeccionar esas áreas. ¿Tiene un cliente que le paga más dinero por la menor cantidad de trabajo? ¿Alguno de tus productos se vende a mejor precio que el resto por el tiempo que le dedicas de antemano? Revise los ingresos de su negocio, los clientes y los proyectos para ver dónde están dando sus frutos la mayoría de sus esfuerzos. Luego invierta más de su tiempo en maximizarlos aún más. Igual de importante es dejar de perder el tiempo en cualquier cosa que produzca pequeños resultados a pesar de que se esfuerza mucho. Número 7. Agrupa tareas similares en lotes. El procesamiento por lotes es una técnica simple en la que agrupa todas sus tareas similares y las completa al mismo tiempo. Este procesamiento por lotes puede hacer que seas 10 veces más productivo cuando se hace correctamente. Por ejemplo cuando sea el momento de saltar a las redes sociales. Elija un día de la semana para programar publicaciones, responder comentarios e interactuar con su comunidad, en lugar de hacerlo esporádicamente todos los días. Número 8. Reutilice proyectos antiguos en nuevos paquetes. Cuando tienes un momento genial y compartes tus pensamientos más ingeniosos con el mundo, deberías hacerlo si eres un buen escritor o narrador, merece recibir toda la atención posible. No basta con publicar el contenido, hay que promocionarlo como un loco. Hazte estas. ¿Qué puedo hacer para maximizar este contenido o servicio al máximo? Algunos consejos son exponer su idea actual, agregar nuevos módulos o funciones a su paquete, crear nuevos gráficos y, en general, aumentar el volumen. Número 9. Cambia tu modelo de facturación. Si desea ganar más dinero en menos tiempo, podría ser el momento de cambiar su tarifa facturable. Esto es diferente al consejo número 2 porque no solo está cargando más, está cargando de manera más inteligente. En algunos casos, es mejor optar por no recibir la tarifa por hora y cobrar por proyecto. También debe considerar una tarifa de retención mensual, un modelo de pago recurrente o cualquier otra tarifa facturable que mejor se adapte a su situación. Esta idea puede producir múltiples efectos. Liberarás tiempo al no tener que fichar tus horas. Es más fácil presupuestar ya que sabe que está recibiendo una cantidad de X dólares cada mes. Número 10. No trabajes gratis. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna tan solo ahorrando rápido. Comencemos. ¿Qué ofrece actualmente de forma gratuita, o barata, por lo que puede comenzar a cobrar dinero? ¿Hay habilidades, talentos o servicios que ofrece como bonos o regalos que deberían tener una etiqueta de precio adjunta? Esto es algo de lo que se habla mucho en el mundo de la ganancia de dinero. Muchos de nosotros ya tenemos habilidades únicas o raras que traemos a la mesa, pero el valor real viene cuando puedes aprovecharlo para generar ingresos. Esta idea también va en la misma línea que el consejo 8. La reutilización del contenido a menudo generará un mejor valor y más ideas procesables, lo que eventualmente conduce a una etiqueta de precio más alta. ¿Cómo puede aprovechar sus ofertas actuales en algo más? Número 11. Adminar. Si desea crear un negocio que le permita tener más libertad, sin sacrificar sus ingresos y su expresión creativa, debe concentrarse en ser más productivo. Se trata de trabajar de manera más inteligente, no más difícil. El objetivo de obtener más ingresos en menos tiempo se trata de administrar mejor sus horas facturables. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesitas saber sobre aquellos secretos esenciales del dinero para ganar más, trabajando menos de lo que te imaginaste nunca. Solo te falta aplicarlos a tu propia vida desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina